Amigo de Cancha Abierta, me encuentro con la CENFEI, atleta de Cana de hoy, Sofía Palmieri. Bienvenida, Sofía. Gracias. Sofía, cuéntame, ¿qué es para ti que nos sentí? Bueno, es un estilo de vida, lo que nos ha hecho crecer, desarrollarnos como personas y bueno, de verdad que estoy muy contenta de practicarlo porque nos ha hecho crecer como una persona muy buena y con mucho respeto. ¿Qué es para ti mejor? ¿Pero que sí que tú nos coges el catálogo y el pulite? Bueno, es un estilo de vida y bueno, siempre es de pequeñita y practicado las dos, ¿no? Claro, la dos está bien. Mira, eso jovencito, cuando fue esos ojitos de mi toro, que se servieron, gracias Sofía para entrar conmigo, porque se sabe, yo no quiero hacer como alguna clase o algún cajito. Me alegra mucho ver a los pequeñitos enfocados en el deporte y bueno, siempre fomentando para que sigas creciendo y bueno, que se desarrolle como una clase o una buena. ¿Y otro deporte le gusta a Sofía, aparte del carácter? Me encanta el gol y gol y bueno, todos los deportees de las nacionales. ¿Qué mensaje le daría a todos los jóvenes para que realicen el foco o hacer el foco? Bueno, que de verdad se enfoquen y que sean parte de esta bella disciplina, con la que se regalan salud, que regalan vida y bueno, de verdad que todo el mundo debería practicar algún deporte que se mantienen sanos y así seguimos creciendo en el mundo del deporte. ¿Qué opinas Sofía sobre las personas que dicen que las artes marciales no lo deben practicar la mujer, solamente hombres? Me parece que en general todos los deportes lo pueden practicar cualquiera. Las artes marciales las funciones, los hombres, me parece que también hay barreras para los deportes y bueno, me parece que está abierto para cualquiera que lo quiera practicar, que se arriesgue y que la verdad es una bella experiencia. Para despedir, Sofía, ¿cuál es tu pie? ¡No te vale! ¡No te vale! ¡Vamos a decir que por el costador que no lo puede hacer! ¡Pero pronto vamos a hacer una cremata Sofía en cancha abierta! ¡Pero pronto vamos a hacer una cremata Sofía en cancha abierta! ¡Pero siempre todo es presente! Recuerden! ¡Susimos el amarillo! ¡Y yo subí el robo en minutito! ¡Susimos el color de minotinto! ¡Susimos ustedes, los grupos como nosotros! ¡Susimosimos todos! ¡Si nos arropamos, si nos arropamos con estas estrellas! vamos a brillar como está brillando el caro pedón como está brillando el caro pedón como está brillando